Bueno, pues hoy estoy un tanto así raro grabando porque, como veis, estoy en una exposición nueva, estoy en mi nuevo taller y, nada, hoy no os lo voy a enseñar porque todavía no está del todo preparado, pero, nada, habrá que habituarse y empezar a encontrar las posiciones en las que grabar y demás porque yo estoy un poco como el primer día. Así que vamos con la intro. ¡Hola, Yellow West! Mira que se me hace raro decir aquí, hola, Yellow West. Y, nada, pues como os decía, estoy en el nuevo taller. Yo no sé si esto va a ser el plano de siempre o no, pero, vamos, de momento son pruebas. Estoy esperando a ver si cambio de trípode, si hago un poco de cambios porque no sé dónde poner el trípode para grabar en la mesa. Si me veréis cómo lo pongo, que lo pongo encima de las... o sea, dentro de las rejas de la ventana. Bueno, os moriríais viéndome. De la risa, me refiero. Así que, bueno, hoy os voy a contar que hace muy poquito Sara de la marca Pimpilipausa. A ver si la he pronunciado bien. Pimpilipausa, justo Pimpilipausa. Yo estoy un poco lerdo con los nombres, ya sabéis. Pero nada, Sara de la marca de Pimpilipausa se puso en contacto conmigo para mandarme esta agenda y que la aprobase. Y bueno, no me digáis que mirad la agenda, la voy a acercar un poquito, que no es una preciosidad. Nada, ya veis que voy a pronunciar, o mejor dicho, voy a repetir la palabra acuareloso 7000 veces en el vídeo, pero es que mirad qué portada. Le voy a quitar el protector para que la veáis. Y mirad qué colorido, o sea, como para no decir acuareloso y lo preciosa que es durante todo el vídeo. Así que nada, vengo a contaros un poquito cómo es. Y bueno, y aunque ahora os voy a contar en la mesa, sí que os quiero adelantar que es una agenda que está dedicada al movimiento Zero Waste o Residuo Cero. Y bueno, ¿y qué significa eso? Pues que está realizada con materiales todos reciclados y además nos ayuda o nos conciencia a todos un poquito con el medio ambiente. Por eso nos da en cada uno de los meses, nos da mensajitos así interesantes relacionados con cosas que hacemos diariamente y que no nos damos cuenta, pero que podríamos mejorar. Así que bueno, ahora cuando pasemos a la mesa os lo enseño mejor y la vais a ver. Y nada, pues antes de pasar a la mesa sí que quiero agradecer a Sara por haberme dado esta oportunidad de probar la agenda y verla. Y nada, es que estoy totalmente agradecido. Así que nada, con todo esto, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues aquí está la agenda y como veis lo primero que se puede observar es que viene en una bolsa monísima. Es una bolsa de algodón y es reutilizable, vamos, que la podéis utilizar para llevar libros o incluso para llevar bolis dentro. Y nada, como veis tiene aquí la cuerdecita para fruncirlo y que se quede cerrada. Y nada, veis que el logotipo es pues una chulada, la combinación entre porque la bolsa es un color crema y lo de afuera es azul así pues menta, vamos a decirle, queda muy bonita. Y nada, pues esto se agradece un montón porque luego la agenda sufre un montón durante el año y ya sabéis que la metemos por ejemplo en lo que es la mochila y lo que son las esquinas, las anillas y demás sufren un montón. Así que bueno, se agradece muchísimo. Y nada, ya aquí tenemos la agenda. Ya la he sacado antes de tiempo mientras que hablaba, pero bueno, para que la veáis voy a poner la bolsa por aquí por un lado. Y no me digáis que no es una agenda preciosísima. O sea, estos colores que tienen tan preciosos a mí me ha encantado. Cuando la vi me encantó. Y nada, como veis lo primero que pone es no hay planeta B porque ya sabéis que esta agenda es dedicada al movimiento cero waste o residuo cero. Y el objetivo pues es concienciarnos un poquito a poder cuidar un poco más del medio ambiente. Así, bueno, o nuestro planeta en general. Así que ese es el objetivo de la agenda. Es una agenda que está hecha con papel reciclado. Y nada, ya veréis que las ilustraciones son una preciosidad. Todas un poco concienciadas con lo que, con el mensajito que viene. Ya veréis. Voy a abrir la que viene con una gomita. Traeis de plástico protector. Que también es algo que viene muy bien para proteger la agenda. Cuanto más protección mejor. Y nada, por aquí viene la portada que es muy acuarelosa ella. Y bueno, como veis lo que es la primera página es un mensaje de bienvenida. En el que te dará gracias por haberte hecho con esta agenda. Y además pues te dice un poquito que va encaminada. Cuál es el objetivo de la agenda. Después viene una portada con una corona floral como veis. Y es muy acorde la portada. Sigue siendo, sigue manteniendo esta línea acuarelosa. Que veis que está así las flores dibujadas como con un poquito de acuarela. Y después repasarlas con algún roto finito y demás. Pues muy tipo como la solo hace yo en el bullet journal. Y a ver, voy a dejar este cartelito por aquí abajo. Y nada, si seguimos. Pues viene lo que es una vista general de todo el año. Para que tengamos pues lo que son las fiestas y demás. Y luego viene lo que sería en el bullet journal el future log. O el registro futuro. Que te sirve para poner actividades que quieres hacer por ejemplo en febrero. Y no es que quieres apuntar en lo que es en los días. Pues las apuntas aquí y lo tienes todo recogidito. O las puedes apuntar en los dos. Pero bueno, así esto lo tienes más como una visión general. Después viene una ilustración que, bueno, no me digáis que no es bonita. Lo que os he dicho. Acuarelas. Yo creo que esto son acuarelas luego digitalizadas. Y es que son súper bonitas. Con muchos floripondios. Que también ya sabéis que a mí me gana con eso. Y luego vienen dos horarios. Para que apuntemos aquí pues las clases o lo que sea. Y bueno, lo que viene después es una explicación del residuo cero. O del movimiento zero waste. Que os he dicho que es en torno a lo que gira la agenda. Y nada, nos explico un poquito como es. Y como va a girar en torno a toda la agenda. Y aquí empezaría lo que es el mes. Como os fijáis empieza con agosto o septiembre. Pero nada, los cuatro o cinco días que hay de agosto. Y ya empieza con septiembre. Y al principio de cada mes lo que tenemos es un calendario. Que esto ya sabéis que lo hago muchísimo yo en el bullet journal. Y abajo viene una especie de textito en el que nos anima a hacer algún cambio en nuestras vidas. Por ejemplo aquí al hacer la compra pues nos da consejos de cómo poder comprar lo imprescindible. Y no despedir tanto y demás. Y esto viene en cada mes. Es decir, cada mes viene algo dedicado a un tema diferente. Pero siempre relacionado con lo que es el movimiento zero waste o residuo cero. Y aquí pone este mes compro a granel. Y además pues lo que queráis apuntar. Y nada, toda la agenda como veis viene bastante vacía. Es decir, no tiene casi ilustraciones. Es algo que también me encanta. Porque tú a esto le puedes poner color. Le puedes poner guasit shapes, fotos. Hacerle letra y bueno, decorarla de mil maneras. Y sabéis que cuanto menos cosas tenga la agenda. Y solamente tenga lo que es la cuadrícula. Pues mejor. Porque luego si quieres despegar un poquito tu creatividad. Ahí tienes la oportunidad. Y nada, como veis aquí sí que tiene una ilustración. A veces tiene ilustraciones pequeñitas. Pero fijaros que bonita la ilustración. Tipo acuarelosa. Parezco un pesado todo el rato diciendo acuareloso. Pero es que es para que veáis que todo el estilo de la agenda es muy acuareloso. De nuevo lo vuelvo a decir. Y bueno, si os fijáis que aquí tiene los días. En los días que son así post fiesta y demás. Nos lo pone. Y luego aquí arriba pone. De esa semana no pasa. Es decir, que quieras hacer algo que no se te puede olvidar o demás. Lo puedes apuntar ahí y verlo más rápido. Y aquí en octubre, como veis, viene otro calendario. Y de nuevo otro mensajito. Y en este caso, el mensajito de aquí va relacionado con este mes. Voy a andar más y también bla 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 bla. Lo que se nos ocurra. Y aquí va del medio de transporte. Así que la verdad que esto está chulísimo. Porque vas leyendo el mes y por lo menos no es una agenda corriente. Sino que tiene algo que por lo menos te hace pensar un poquito. Porque la verdad que a veces no somos conscientes de que tenemos que ir cambiando cositas. Para poder mejorar lo que es nuestro mundo, nuestro planeta. Así que nada, si os fijáis sigue toda la dinámica igual. Todo el rato el mes con el calendario. Y luego lo que es las semanas. Y a ver si os puedo enseñar por aquí que he visto. Fijaros aquí hay otra ilustración pequeñita. ¿Lo veis? Qué chulas. Por aquí también. Es siempre así. Sigue siempre esa temática. Y qué más. A ver, qué os puedo decir. Aquí al final, fijaros. Una vez que se acaba. Hay otra ilustración que es súper bonita. Es que he sido todo el rato con el súper. Ya lo siento de verdad. Y nada, aquí te ponéis enhorabuena. Ya hemos llegado al final de este curso. Bla, 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 bla. Pero bueno, esto ya lo leeréis vosotros con tranquilidad. Y nada. Luego viene aquí una ilustración también muy bonita. Que es un poco, pues, como veis, pues, lo que hay hoy en día. Contaminación a tope. Y al final viene un calendario menstrual. Que bueno, esto es más dedicado para las chicas. Porque para mí poco calendario menstrual va a haber. Y si seguimos, viene esto de los cumples. O de fiestas importantes en este caso. Yo lo llamo cumples porque me recuerda mucho a la página que yo tenía en el bullet journal. Que nada, es el circulito todo de colores. Y sacando los días. Y luego aquí escribiendo las tareas. O en este caso cumples que queráis. Y después vienen otras historias mentales y poco reales. Que aquí pone. Cree, crea y crece. Y aquí otras historias mentales y poco reales. Es decir, pues, hojas en blanco para que podamos escribir lo que nosotros queramos. Y bueno, si llegamos al final. Aquí pone un poco los callitos de la agenda. Y por último trae esas pelatinitas que son una monería. Porque si os he dicho que la agenda viene pues en blanco y negro casi toda. Esas pelatinitas pues también le pueden dar un toque de color muy chulo. Y a ver, no sé si son blancas enteras o son transparentes. Voy a probarla. Voy a ver una para que... A ver. Y como veis, no son transparentes. Son blancas, pero bueno. Luego, como es blanco todo, pues apenas se ve. Pero muy chulas. Las a mí como son así muy acolorosas me gustan mucho. A ver que la ponga de nuevo así bien puesta. Ahí va. Y nada, ya estaría. Finalmente aquí atrás tiene un bolsillito con ese troquel tan bonito. Y otra ilustración. Y llegamos al final. La verdad que lo que más me ha gustado de la agenda es que aunque os haya dicho que es en blanco y negro. Tiene mucho colorido. Conciencia mucho con los mensajitos que lleva. Y que esté hecha con cosas con materiales reciclados y demás. Es algo que os agradece un montón. Así que nada, esta es la agenda. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo dale a like. Y no olvides que si quieres seguir viendo los vídeos que suba, solo tienes que bajar un poquito el cursor. Y dale a suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!